Tenía cosas buenas y cosas malas, como todas. Creo que él limitaba más en poco lo que era el derecho de expresión o de actuación. Y ha habido gente que ha subido las consecuencias. Y sobre todo dentro de la izquierda. Ha habido gente que se le ha condenado por actos reprobables, no reprobables. Por actos delictivos. Pero al final siempre hay un juez que decide esas cosas. O sea, es que esto a mí... Claro, ya está. Entonces, a mí, personalmente, yo creo que ahí se limitaron... Bueno, no sé si decir derechos, pero bueno, cosas que antes se podían hacer. Me atrevería a preguntarle qué derecho había usted limitado en la ley. Bueno, pues por ejemplo, el acercarme a un edificio público a decir lo que pienso. A mí eso me parece una aberración como una casa. Si usted se acerca solo a un edificio público a decir lo que piensa, no se va a encontrar con ningún problema. Ahora, si se presenta usted con 3.000 personas más en forma tumultuaria, lógicamente eso será una manifestación para la que habrán tenido que notificar previamente a la delegación del gobierno. Pero para ser exhaustivos, una cosa es que las fuerzas de seguridad aplican el sentido común. Porque yo he estado en las puertas del Congreso, yo he estado protestando contra los políticos, contra este señor, por ejemplo, porque no querían aprobar una ley para defender a los denunciantes de corrupción. Y usted se ha manifestado legalmente. Allí, pero claro, la policía delante de mí a un metro, como no estábamos pegando a nadie, ni estábamos en ese qué, pues aplican el sentido común. Claro. Pero, si se aplicara la ley esmordaza de forma estricta, a mí me podían haber esposado y haberme llevado a la comisaría. Pero, si usted no hizo nada para merecer,